Y al redobrar pensé encontrar el reproche en tu olvido Y tan solo hay el castigo Queridos amigos, te hablo a ti que me estás mirando Te pido por favor, apoya al tango Yo hago mi parte, haciendo videos Tu parte es compartirlo, es dando like, es comentando Suscribíndote al canal o visitando la página web Aires de Milón Y es para la salvaguarda de la historia del tango Es para ti y es para todos los que vienen detrás nuestro Te quiero mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!